¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando el canal y ofreciendo sus servicios desde 2012. Ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, conseguir exóticos o que no pueden encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguro. Cuentan con más de 24 mil reviews positivas y un 5 de 5 en Trustpilot y además, como veis, tenemos un código descuento. Así que si os interesa este es el que más os puedo recomendar. Regresamos a los juzgados una vez más. Sabéis que Bungie ha estado repartiendo como nadie, como nadie. Sus abogados son los mejores sin duda. Le sacaron siete millones y pico a un solo man. Ese man va a trabajar el resto de su vida para pagarle a Bungie, ¿sabes? Sí. Si tú crees que los precios que tienen las expansiones son duros, imagínate tener que trabajar toda tu vida para pagarle siete millones y pico a Bungie. Tío, vale, para quienes no entendáis el por qué les sacó siete millones y pico a ese man, es porque ese man hizo, creo que, no sé, cientos y pico, hizo una serie de reclamaciones de copyright fraudulentas a las que también, por cierto, afectaron a distintos youtubers de la comunidad de Destiny y demás y a los canales de Bungie. O sea, alguien se hizo pasar por un Bungie y atacó a Bungie también y no sé cómo pensaba que eso iba a salir bien. De cualquier modo, siete millones y pico, ¿vale? Ese man está trabajando para Bungie ahora, en cierto modo, sí. Luego, por otra parte, le sacaron trece millones y pico a unos creadores de trucos y sabéis que han estado ganando, ganando. Nunca han perdido, que yo sepa, en un juzgado. De cualquier modo, estas últimas noticias son grandes problemas, no solo para Bungie, ¿vale? Porque a Bungie le puedes sacar millones. No hay problema. Están con Sony, además. Así que, hey, por eso no hay que preocuparse, pero esto puede afectar al juego. En serio. Entonces, resumiendo, ¿vale? Porque, hacedme caso, esto es un buen resumen. Puedo alargarme mucho con esto. Para empezar, en agosto, os compartí esta noticia y es que AIM Junkies, esta compañía que desarrolla trucos y demás, no solamente estaba yendo hacia adelante y hacia atrás en los juzgados con Bungie, es decir, estaban manteniéndose ahí, a diferencia de otros que han perecido directamente, ¿sabes? Y ya están pagando los millones que les deben. Estos estaban manteniéndose ahí en los juzgados y no solo eso. Para empezar, les dijeron que sus trucos no habían afectado negativamente al juego. Bungie, básicamente, pues una de las cosas que hizo, es decir, tus trucos están afectando negativamente. Como han hecho en otros casos, como os digo, no es suprimir rodeo. No es la primera vez que Bungie demanda a unos creadores de trucos, ¿vale? Y tiene experiencia en ganar. De cualquier modo, se mantuvieron con eso y no solo eso, les pidió información a Bungie, es decir, les pidieron la información a Bungie sobre las cifras de jugadores y toda la data posible de los meses durante los que esos trucos estuvieron activos. Para demostrar que no solamente no les habían afectado negativamente, sino que durante esos meses habían incluso más jugadores, eran más activos. Básicamente insinuando que los trucos beneficiaban al juego, de cierto modo. En fin, todo el mundo entiende que los trucos son malos, particularmente en PvP. Vale, a todos nos afecta, seguramente habréis encontrado a Cheaters. En aquella época, sobre todo. De cualquier modo, técnicamente tiene razón en eso, ¿vale? No es que hubieran menos jugadores, habían incluso más. Así que, hey, ahí tienen eso, ¿vale? Y no solo eso, sino que dijeron que los trucos no son ilegales. Y todos habría... Sí, todos flipamos por aquel momento. Porque realmente no son ilegales. Y con eso se mantuvieron. No solo eso, el juez se puso de su parte. Ahora, desde entonces, desde agosto, han seguido ahí batallando en los juzgados, ¿vale? Y lo más reciente es que no solo se han mantenido con aquello, los trucos son legales y, ¿sabes? Muestran veras cifras. Sino que ahora han demandado a Bungie. Y hay dos puntos importantes a tener en cuenta. Aquí tenéis la noticia compartida por Destiny Bulletin. Esto es un breve resumen. ¿Vale? Ahora pasamos por las 49 páginas que tiene el documento. Pero sí, básicamente, Aim Junkies ahora ha contrademandado a Bungie, ¿vale? Ha demandado a Bungie diciendo que ha revertido la ingeniería del software de trucos para poder activar unas medidas protectoras. Es decir, básicamente ha revertido la... ¿Cómo explicar? Ha utilizado el software de trucos para extraer la información y cómo funciona y demás. Y hacer un sistema que detecte esos trucos en particular para que no funcionen en el juego. Eso ya es un punto, ¿vale? Porque no hace falta ni leerte los términos de servicio para saber que ahí se han saltado las normas. ¿Vale? Lo segundo y más importante es que les acusan de haber espiado en ordenadores privados, archivos privados, carpetas privadas y también de haber obtenido códigos de acceso inautorizados. ¿Eso es serio que te cagas? Ahí Sony... No sé ni siquiera si Sony puede salvarlos con eso. Entonces, vamos a ir al resumen. Aquí tenéis las 49 páginas del documento legal, si queréis leerlas. Las dejo en la descripción. Pero nos vamos a lo que nos importa. Aquí tenemos la primera parte de esta demanda, de esta contrademanda, como queráis llamarlo. ¿Vale? ¿Qué se trata de eso? ¿Vale? De que un tal Martin Seniu... Aquí lo tenemos, Martin Seniu, que es un empleado de Bungie, en 2020, el 3 de enero de 2020 compró el software de trucos. ¿Vale? Y accedió, bueno, básicamente aceptó los términos del contrato. ¿Vale? Una vez compras ese software tienes que aceptar unos términos de servicio. ¿Vale? En los que básicamente Phonics Digital, Aim Junkies, los distribuidores de trucos, hacen todo lo posible para escabuirse. ¿Vale? De responsabilidades legales. Por ejemplo, una de las cosas que aparecen en sus términos de servicio es, no utilizarás estos trucos en PvP ni en torneos. Y es en plan, no jodas, todo el mundo lo utiliza, ¿sabes? Pero básicamente incluyen eso y dicen que no se hacen responsables si alguien lo hace. ¿Vale? Ese tipo de cosas aparecen. Y bueno, una de ellas, lógicamente, es que no puedes pillar el software y hacer ingeniería inversa para luego aprovecharlo para tu propio beneficio. De modo, que Martin Seniu, empleado de Bungie, Lali o Parda, por haber hecho exactamente eso. Pero no solo eso. Aquí está la segunda parte. En este apartado nos explican que Bungie accedió a varios ordenadores privados, aquí lo tenéis, ordenadores privados, archivos privados, carpetas privadas, códigos de acceso inautorizados y demás, de Mr. May, ¿vale? Y de Phonics Digital. Sí, esto es vigilancia, sí, básicamente, sí, espionaje. Y eso sí que es otra liada parda. De modo, vamos a ir al grano, porque sé que algunos no queréis aburriros con vainas legales. Esto nos afecta de dos maneras. Para empezar, Bungie puede perder millones. Unos cuantos millones. Ha ganado pila de millones en juicios. Así que solamente con lo que hagan en juicios puede llegar a pagar esto, ¿vale? Pero eso puede llegar a afectarnos. ¿Vale? Es en plan, ¿sabes qué? Estos millones ahora se los recortamos de esta próxima expansión. No creo que hagan eso, precisamente, creo que ahora más que nunca están enfocándose a entrarnos en mejor Destiny posible. Pero es una posibilidad, que eso afecte al desarrollo de ciertas cosas. O varios proyectos suyos. Si sabéis que están trabajando en traer Destiny a móvil, un Destiny competitivo, un juego aparte. También Mater, que es un juego completamente nuevo. Se supone que están trabajando en otros juegos completamente nuevos. A series, películas de animación. Están haciendo un millón de cosas. Y cualquiera de esos proyectos puede ralentizarse e incluso detenerse por completo debido a eso. A la pérdida de millones. Por este juicio. Luego, por otra parte, esto puede hacer que no solo aim junkies, sino el resto de desarrolladores de trucos aprovechen la oportunidad para infestar el juego de trucos otra vez. ¿Vale? Porque se están manteniendo bien en los juzgados. Y ahora no solo eso, sino han demandado a Bungie. Es increíble. Así que nos puede afectar a nosotros porque pueden terminar con Destiny al menos el PVP. A nadie le hace gracia encontrarse cheaters en PVP. Y si logran pasar esto, es una liada parda. Hasta ahora, hemos visto pocos cheaters porque hicieron exactamente eso. Pillaron el software, hicieron ingeniería inversa y lo hicieron detectable. Por eso empezamos a ver menos. Es una de las medidas que utilizaron para protegernos de ellos, ¿no? Pero, teniendo en cuenta lo más reciente, los más recientes acontecimientos en los juzgados, todo puede cambiar. Así que decidme qué opináis sobre todo esto abajo en los comentarios. Os dejaré toda la información linkeada en la descripción. Y por último, también destacar, y esto es increíble, Sweet Cycle cubrió la noticia en cuanto salió y poco después, aparentemente, fue contactado por uno de estos desarrolladores, David Shaffer, aparentemente se llama, le dijo por el correo. Échale un vistazo al final del Exhibit B, es parte de los documentos que os he mostrado antes, y dime que no los tenemos pillados. Básicamente, como diciendo que, ¿sabes? Tienen a Bungie pillados. Creo que el Exhibit B trataba particularmente sobre el espionaje, ¿vale? Lo de acceder a distintos ordenadores privados y demás. Y luego continúa el correo diciendo, si vas a reportar, si vas a seguir reportando siendo un homer, ¿vale? Que por, ¿sabes? La impresión general es que le está llamando estúpido, ¿vale? Puede que no, pero es en plan, ¿sabes? Es lo que da a entender. Dice que seas objetivo, bueno, ¿sabes? En plan, ¿qué hace? Para empezar enviándole un correo a este youtuber, Sweet Cycle. Si no lo conocéis, es un crack, ¿vale? Ha ganado una de las, al menos una carrera por los primeros del mundo de las incursiones. Si no lo conocéis, link en la descripción. Pero es increíble que le hayan contactado a él para, ¿sabes? Decirle esto. Así que sí, son unos canallas, tienen buenos abogados, y esto puede ser grandes problemas, de hecho, son grandes problemas ya para Bungie y para Destiny. Para empezar, Bungie ya está perdiendo tiempo que te cagas ahí en los juicios. Y basta, ¿vale? Los abogados no son gratis. Así que sí, mira, vamos a terminar por hoy la noticia. ¿Cómo no? Continuar informándonos, o sea, informándonos, porque ahora mismo está más tensa que nunca la situación. Os diré qué ocurre. Por ahora eso es todo. ¿Vale? Decidme qué opináis en los comentarios. Bendiciones de tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Buen día y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Adiós. Buen día y nos vemos en el próximo vídeo.